Heliópolis Fashion Art, desfile de moda, a beneficio de Funcamama. Reuniendo a diseñadores como Octavio Vázquez, Luis Padrón, Ada Lugo, Greti Brach, Mari Valenzuela, Raidelis Alba, Laura Plensi, Maite, Mariana Giacalone. Entradas a la venta en Rudy Rodríguez Cosméticos, San Bill Valencia, Gioiello Regalos Shopping Center y David Gigi Stevenstein, Monteviano. Próximamente, 19 de junio, Salón VIP, San Bill Valencia. Próximamente, 19 de junio, Salón VIP.